¿Pero qué pasa? Hoy os traigo una review de Pequeños Guerreros. Pequeños Guerreros fue un sonoro fracaso en taquilla. La película apenas recaudó lo que costó, cuando lo aceptable para empezar a cubrir gastos sería el doble del presupuesto. Un duro golpe para una película que aparentemente lo tenía todo para triunfar. Producida por Amblin, fundada por Steven Spielberg, dirigida por Joe Dante, autor del exitazo Gremlins, y con efectos especiales de Stan Winston, recordado por Terminator, Parque Jurásico, Depredador o Alien. Y a pesar de todo, 25 años después de su estreno, somos muchos quienes la recordamos con un enorme cariño. Pequeños Guerreros es una película adelantada a su tiempo, o quizá atrasada a su tiempo, depende de cómo quieras entenderla. Estamos hablando de una película que sigue el esquema de Monster Movie Familiare la línea de Gremlins, de su director, quien no en vano también había hecho piraña. Sin embargo, se adelantó 20 años a la moda de la nostalgia de los años 80, o quizá es que realmente es una película de los 80 que llegó casi 15 años tarde. Escoge tu propia aventura, pero sea por el motivo que sea, era una película fuera de su época. Personalmente me encanta Pequeños Guerreros. Adoro el diseño de los muñecos, me fascinan los animatrónicos, que resisten sin inmutarse el paso del tiempo. Me enmaravilla su espíritu festivo. Es cine 100% palomitero que rezuma del espíritu Amblin por los cuatro costados. Una película que, igual que Gremlins, se tachó de ser demasiado violenta para los niños, o demasiado infantil para los adultos. Cosa bastante opinable, pero que es sello indiscutible de un tipo de cine propio de una época que ya no existe. Quieranme. Todo lo que han visto es obra de un especialista. No lo intenten en sus casas.